Te conocí por mi esposa De ti me enamoré Y en ese instante mi mundo se complicó Y cuando te diste cuenta Nunca te volví a ver Tú no sabes cuánto es mi angustión Liliana, estoy tan solo Pensando en ti Me vuelvo loco Liliana, sé que tú también me extrañas Y sé que sientes cuando mi alma te llama Yo traté de buscarte Hasta flores maldés Para que tú supieras de mi querer Y aunque es incorrecto Dime qué puedo hacer Porque aún quiero que seas mi mujer Liliana, estoy tan solo Pensando en ti Me vuelvo loco Liliana, sé que tú también me extrañas Y sé que sientes cuando mi alma te llama Te regalo el mar Te regalo el mar Mi despertar Mi despertar Yo te ofrezco mis besos Mis sentimientos que son sinceros Un pedacito de cielo Una costilla y un verso Mi musa, mi inspiración Te regalo el mar Mi intimidad Yo te ofrezco mis besos Mi geografía, mi sol, mi cuerpo Y la mitad de la luna Mi vida no porque es tuya Hasta el lápiz que escribió esta canción Te regalo Un pasaje a la luna Con un alma desnuda Y mi único corazón Que solo late por ti Yo te ofrezco mis besos Te regalo el mar Yo te derezco mis besos Nom vez en ti Oro Tu te adezco de lista Te regalo el mar, mi intimidad Yo te ofrezco mis huesos, mi geografía, mi sol, mi cuerpo Y la mitad de la luna, mi vida no porque es tuya Hasta el lápiz que escribí esta canción Te regalo un pasaje a la luna, con un alma desnuda Y mi único corazón, que solo late por ti Te regalo mis ganas cuando sientas duda Te regalo mi boca pa' que la hagas tuya Te regalo mi tiempo, ser la reina del cuento Pa' que tú te quedes Te regalo mi almohada a cambio de tu luna Te regalo mi historia, volverte desnuda Te regalo mi tiempo, ser la reina del cuento Pa' que tú te quedes Y pensar que vas con una mirada Pa' que tus ojos a mi alma te apagaran Te regalo mi fuerza, mi rodilla derecha Te regalo mi fuerza, mi cuerpo, mi todo Te regalo mi corazón, te regalo mi corazón Te regalo mi corazón, soy tu amor y tú Y le baila al igual que en las novelas Soy el malo con la virtud Él me entiende el procedimiento cuando incomodarte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil que te elevaste el exceso Ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso Con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida te enamoraste No tiene la táctica adecuada pa' arrancarme de tu pecho Yo que te falle a ti mil veces sigo siendo tu dueño Que me pregunte cómo te conquiste Que anote mis truquitos en papel No bastan los morales y ser fiel Si tú deliras por el mal que te eriza la piel Oye, escucha las palabras De Romeo So nasty Yes sir Royce Y tú serás la cinderela Y ya me contaron que te complejas de tu imagen Y mire el espejo Que linda eres sin maquillaje Y si eres gorda o flaca todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo Ni con un deseo sabes que nada de ti Que yo te quiero así Oh 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 Con la flaca todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Y con un deseo sabes que nada de ti irá cambia Nadie es perfecto en el amor Ay, seas blanquita, morenita, no me importa el color Mírame a mí, mírame bien Aunque tenga cara de bonito, me acompleo yo también Si eres colar flaca, todo eso no me importa a mí Eso no es Tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Tampoco soy perfecto, mami Cúpido no te entiendo, alardejas de ejemplo De juntar corazones, un experto en conexión Te fallaron las flechas, pero tantas violetas Que por qué regalado en mi jardín no hay ni una flor Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelve mañana A mi corazón ya no ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Gracias por ver el video.